Buen día, bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. La siempre trabajadora tijuana donde empieza la patria, ha sido desde sus inicios una ciudad portadora de grandes y relevantes historias, que muchas veces han causado polémica y hasta leyendas. Por eso hoy te presento la historia del inicio de uno de los lugares más enigmáticos, poderosos e icónicos de Tijuana, Baja California y por qué no decirlo de todo México. Se trata del legendario complejo turístico Agua Caliente. Todo comienza cuando el entonces gobernador del Distrito Norte de Baja California, Abelardo L. Rodríguez, tiene un acercamiento con los llamados Arguellos del Sur, herederos de miles de hectáreas tijuanenses. Dicha reunión se dio en mayo de 1924 y tuvo como resultado que el señor Alejandro Arguello le traspasara al general Rodríguez los derechos para el uso y aprovechamiento de las aguas sulfurosas del manantial denominado Agua Caliente, que existía dentro del cauce del río Tijuana. Los derechos del manantial fueron expedidos el 14 de noviembre de 1924. Su explotación fue como uso medicinal en un balneario y para el servicio de un hotel llamado Hidalgo, establecido en la margen izquierda del río. Este lugar era conocido por los turistas como Hutt Springs. El 2 de junio de 1926, el general Abelardo L. Rodríguez le compra al señor Alejandro Arguello 243 hectáreas de terreno en 20 mil pesos oro nacional. Dichas tierras colindaban con el lote número 1 de Francisco Arguello y con el río Tijuana, al oriente con el ferrocarril Tijuana-Tecate y al sur y poniente con los terrenos de la sucesión de Ignacio Arguello. Además, el día 10 del mismo mes y año, el general compra la concesión de las aguas termales a un costo de 25 mil dólares o 50 mil pesos oro nacional. En aquel año la empresa ABW manejaba a Hutt Springs. Contaba a su mando de grandes personajes como Marvin Allen, Frank Beyer, Baron Lung, Joseph Zemansky y como director de la empresa y representante ante el gobierno federal, estaba el viejo conocido Wir G. Pugman, quien desde el 30 de octubre de 1925 tenía ese cargo. El ABW fue muy importante en la región. Eran propietarios de lugares muy populares de Tijuana como el Foreign Club, el T-Bolivar y el San Francisco Bar. Antes, fueron dueños del Monte Carlo y el Sunset Inn. El grupo fue tan importante en la zona que desde el 11 de diciembre de 1920, había recibido la concesión federal para establecer casinos en Tijuana. G. Pugman fue un empresario vinculado a una red de negocios e intereses en Sonora y Arizona. Fue introducido al negocio de los casinos tijuanenses por los mismísimos presidentes de México en turno, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Gracias a eso, el poder del empresario en mención era tal, que junto a Abelardo L. Rodríguez serían los encargados de promover la compañía mexicana Agua Caliente desde el 2 de febrero de 1927. A la nueva organización se agregaron un conjunto de abogados y empresarios mexicanos. En esta primera empresa destacó la presencia del abogado Luis Pablo Vasconcelos, primo hermano del secretario de Educación durante el gobierno de Obregón, José Vasconcelos Calderón. Aquel primer proyecto de Agua Caliente, con Bodman como gerente general, sería cancelado en junio de 1927, después de que 200 personas se dedicaron a construir el galgódromo, entre abril y junio de aquel año. La obra quedó a cargo de la México Development Company y fue inaugurada el 2 de julio de 1927. Es muy notable la importancia de Wirt G. Bodman en los inicios de Agua Caliente, ya que como se mencionó fue gerente general de la misma, director de la ABW, y presidente de la empresa constructora que sería la encargada de transformar Agua Caliente, la México Development. Dicha empresa participó en construir el primer proyecto de Caliente y nuevamente participa en el segundo y definitivo registro de la Compañía Mexicana del Agua Caliente, la cual nace el 4 de julio de 1927. Sus dirigentes fueron James Crofton, Baron Long y Wirt G. Bodman. Crofton se encuentra a su vez representando los intereses de los propietarios de Aztec Railway, Herbert Jaffe y Edward Backer, ya que otorga el domicilio de esta empresa en Tijuana como suyo. Bajo el comando ahora de Bodman, Crofton y Long, se da inicio a la construcción de Agua Caliente, primero el hotel, el casino, un estacionamiento techado y un pequeño campo de golf. Esto tuvo una primera etapa entre agosto de 1927 y enero de 1928. La empresa a cargo de administrar las finanzas de aquella primera construcción sería la México Development Company. Enero de 1928 fue un mes crucial para el futuro de Agua Caliente, ya que se compra la concesión de juegos y apuestas de Hath Springs. Se realiza el contrato entre el gobierno y G. Bodman para el establecimiento de un club de recreación y deportivo en las 243 hectáreas de terreno. Y el día 27 del mes en mención, se constituye una nueva empresa bajo el nombre Baja California, que tenía entre sus creadores a Francisco Ahumada, secretario particular de Bodman, Enrique Martínez, apoderado legal de Abelardo L. Rodríguez, Olaya Rubio, secretario particular de Bannon Long, y posteriormente a Miguel López, cuñado y secretario particular de Juan Platt, a quien se le acababa de nombrar apoderado legal de la compañía del Agua Caliente. Por su parte, el responsable de registrar la Baja California Company, a nombre de Ahumada, Martínez y Rubio, fue Luis de Pablo. Esta empresa fue la encargada de manejar el tema de la construcción del complejo turístico. En septiembre de 1927 se lleva a cabo el combate de boxeo entre Jack Densey y Kenneth Toney, en el Estadio Soldier Field de Chicago, Illinois. Este evento fue crucial en las negociaciones de los encargados de Agua Caliente, para conseguir inversión para el nuevo proyecto que estaba en marcha en Tijuana. En aquel año, el capital social de la empresa era de 270 mil pesos. Curiosamente, a días de la pelea, Belardo L. Rodríguez y Bowman son llevados a Nueva York por el abogado John William Clifton, un importante intermediario de la élite política del Partido Republicano y Demócrata, con oficina en Nueva York. Este los presenta en un country club de la ciudad de Buffalo, con el senador Norman Mack. Esta reunión fue muy trascendente, ya que en el futuro se verá en los periódicos a Clifton promoviendo a Agua Caliente en sus primeros años de existencia. También, se hará notar la promoción y visitas al complejo turístico del Cónsul de México en Nueva York, Arturo Elías, medio hermano de Plutarco Elías Calles, y a Santiago Reachi, atache comercial del Consulado de México en aquella ciudad. Reachi, un personaje muy importante en este nuevo oasis tijuanense. Por otro lado, aparece la figura del dirigente productor y propietario de estudios de cine en Hollywood, Joseph Schenk, quien para junio de 1929, ya formaba parte de los accionistas de Agua Caliente, junto con su asistente, Lou Anger. Schenk, llegó a California siendo empresario de teatros de Nueva York, en donde logró colarse con apoyo del reconocido mafioso de origen judío, Arnold Rothstein, conocido en las calles como The Brain, vinculado a importantes miembros de la mafia ítaloamericana, como Lucky Luciano, Frank Costello, Vito Genovese, Meyer Lansky, Buxi Siegel, y otros. En California, Schenk sería dirigente de la empresa de cine United Artists, y fundador de la casa cinematográfica 20th Century, que a partir de 1934, se convirtió en la 20th Century Fox. Joseph Schenk, estaría conectado siempre con sus socios new yorkinos, durante su carrera como magnate del cine en Hollywood, debido al gran interés que tuvieron los mafiosos de dicha ciudad, en controlar los sindicatos de la industria del cine en Hollywood. Otro gran personaje que no podemos dejar de mencionar, fue el organizador de los trenes que llegarían de Los Ángeles a Chicago para la pelea de Dempsey, fue el empresario petrolero y de bienes raíces, John Mills, quien sería uno de los más grandes inversionistas de agua caliente desde su inicio. Mills convertía los trenes y el viaje en casinos rodantes, que eran organizados por el integrante de la mafia de Los Ángeles, Bob Goldie. Este personaje era la conexión de los promotores de apuestas ilegales de Nueva York en California, entre ellos estaban Arnold Rothstein y Tex Ricciard, empresario que controlaba la dirección del mítico Madison Square Garden, y que fungía como dirigente de la carrera boxística del histórico peleador Jack Dempsey. Por otra parte, Dempsey, quien ya tenía una escuadra de caballos en el primer hipódromo de Tijuana, también se convirtió en uno de los primeros inversionistas en la compañía mexicana Agua Caliente. El peleador buscaría hacerla de empresario boxístico, trayendo peleas al lugar, algo que nunca sucedió. De vuelta con John Mills, podemos agregar que por aquellos años, éste se encontraba desarrollando la zona residencial más importante económicamente de San Diego, California. Claramente se veía su interés en el éxito de la empresa Agua Caliente, como una especie de gancho para su fructífero negocio. En febrero de 1928, todos los personajes mencionados anteriormente salieron del complejo rumbo a Sonora, se detuvieron en Mexicali para recoger al gobernador Abelardo L. Rodríguez, con la finalidad de festejar el cumpleaños del entonces candidato a la presidencia de la República, Álvaro Obregón. Ahí se platicó del futuro del proyecto y se sumaron amistades de importancia. En marzo del 28, se presentó el primer artículo publicitario de Agua Caliente en la revista San Diego Magazine. Para ese mes, y desde febrero, aparecieron también fotos del hotel y casino prácticamente terminados en su primera etapa. La formación del complejo turístico Agua Caliente siempre nos lleva a un nombre, a un personaje, al arquitecto Wayne McAllister, quien fue el diseñador de la propuesta y el supervisor de la obra. También tenía control sobre las decisiones que se tomaban, o al menos las comentaba con los propietarios de la empresa, y este quedaba a espera de su aprobación. Pero realmente en el proyecto no solo participó él, sino cerca de 30 empresas que poseían largas trayectorias en cada uno de sus sectores, en especial las compañías contratistas, que se encargaban de proponer proveedores y de realizar la construcción de sus edificaciones. Por ejemplo, la Wester Construction se encargó de construir la parte del hotel, el casino, los búngalos y el hipódromo. Por otro lado, la G. F. Campbell Building construyó el spa, que también incluye la alberca del complejo, pero esto último será contado en la segunda parte de esta historia. Un segundo personaje que también es común que se mencione como constructor de Agua Caliente, es el hermano del entonces gobernador de Baja California, Fernando Rodríguez Luján. Pero en este caso, Fernando Rodríguez, más que constructor, desempeñaba un rol de supervisor e intermediario con las autoridades, por lo tanto, este personaje serían los ojos del gobierno en la obra. El siguiente caso es el de Corinne McAllister, esposa de Wayne. Ella trabajó con el prestigiado arquitecto William Wheeler, a quien Will G. Bowman había contratado originalmente como creador del diseño de Agua Caliente. En ese momento, Wayne McAllister se desempeñaba como diseñador de la empresa America Building and Investment, donde Baron Long era accionista y Bowman presidente, al menos en el instante en que el complejo de Tijuana se encontraba en construcción. Cuando la obra estaba en marcha, nunca se supo qué sucedió, pero Wheeler fue despedido por Baron Long, aprovechando que Bowman, quien lo había contratado, se encontraba delicado de salud y, por ende, se había retirado del trabajo de supervisión de los avances de Agua Caliente. Con esto, Corinne sería la encargada de los diseños más complejos y delicados del centro turístico, mientras su esposo, Wayne McAllister, elaboraría los planos de la estructura completa. Para Wayne, Agua Caliente fue su primer gran obra, y quizás la más compleja por la diversidad de estilos arquitectónicos y ambientaciones históricas. La pareja McAllister trabajó en el lugar de 1927 a 1932, cuando deja de expandirse la construcción del complejo. La Wester Construction sería la encargada de llevar a cabo los diseños de Wayne y Corinne en la mayor parte de Agua Caliente. La empresa de gran experiencia desarrolló los siguientes diseños. El edificio California, que fue anfitrión de la Exposición Panamá-California de 1915, también trabajó en la construcción de la Terminal de Autobuses de Los Ángeles, en el edificio de la Armia Navi Inca de San Diego, en el Teatro Balboa. Realizó también varias estructuras para la Universidad de California, construyó iglesias en Los Ángeles y San Diego, entre otros proyectos. Los materiales para la construcción de Agua Caliente fueron proveídos por la Benson Lumber, quien aportó la madera para interiores y la estructura de los edificios. La materia prima fue traída de los estados de Oregon y Washington, Estados Unidos. Los troncos fueron trasladados por enormes balsas en los que se amarraban en grupos y se trasladaban a lo largo de la costa del Pacífico hasta llegar a San Diego. Al arribar la madera a ese lugar, una parte de esta se conducía a Tijuana en camiones, mientras que la otra parte se llevaba a los aserraderos de la W.J. Glasson Planning Mill, lugar donde le daban el terminado definido y artístico que tenían los techos y algunas otras partes del hotel y casino. Los trabajos de madera que se realizaron en los techos del hotel y del casino fueron embellecidos por el muralista holandés residente de Los Ángeles, Anthony Heinsbergen, quien generó un efecto con tendencia hacia el estilo arte barroco. El muralista Candelario Rivas trabajó con el holandés desde 1928, por lo que Rivas pudo participar en el arte de agua caliente. Por su parte, Lois Sherman fue el diseñador de interiores, específicamente del diseño de los muebles. Sherman fue parte de una triada creativa de agua caliente, que sería periódicamente mencionada en publicaciones y notas periodísticas desde 1928. Los otros dos personajes fueron Frédéric Bott y McAllister. Bott, nacido en Alemania, se convirtió en el encargado de crear los bellos jardines de agua caliente, los cuales fueron planeados completamente por la imaginación del alemán, quien tenía experiencia como encargado de los parques de San Diego y como paisajista de la exposición Panamá-California. El piso y los azulejos decorativos importados de España e Italia quedaron a cargo de Fred Dean. Las tejas de los techos fueron proveídos por la Gladden McBean & Company, los muebles por la McLellan Manufacturing, lámparas españolas importadas por The Mac Ebert, la calefacción por Crane Company, ornamentas interiores por Mission Staff & Stone, el contratista de pintura por J.C. Hewitt, del emplaste Brolin & Walker, de plomería, calefacción y ventilación por Red Brothers, la fábrica de material de plomería por Standard S.M. Los tableros de interruptores quedaron a cargo de la Diamond Electric, el acero estructural por Consolidated Steel Corporation, el hierro ornamental y puertas huecas con bronce por A.J. Bayer, jarrones de terracota y del jardín por la Italian Terracotta Company, los aislantes de sellos y puertas de ventanas por la Monarch Weatherproofing Corporation, Los candelabros y otros accesorios eléctricos quedaron a cargo de la Schweitzer Inn. Entre febrero y marzo de 1928 quedaron terminados el hotel con 55 cuartos, el casino, un estacionamiento techado para 150 autos, una parte de los búngalos y un pequeño campo de golf, además el galgódromo. Con esto, el 23 de junio de 1928 llegaría a la inauguración del complejo turístico Agua Caliente, el cual tuvo un costo de obra inicial de 1.500.000 dólares. La inauguración fue espectacular, asistieron a una larga lista de celebridades, como por ejemplo Charlie Chaplin, Peggy Hamilton, Dolores del Río, Jack Densey, Bill Russell, entre muchos otros. Unas horas antes, hubo una preapertura, donde fueron invitados Abelardo L. Rodríguez, su esposa, el gobernador de Sonora, el senador de Arizona Leslie Hardy, y muchos otros empresarios, políticos y artistas. Por su parte, el 5 de julio de 1928, se inaugura el aeropuerto de Agua Caliente, que sería el primer aeropuerto de Tijuana, construido por la Maddox Airlines. En ese mismo mes, queda terminada la emblemática e icónica torre del complejo, y cuyo faro fue llamado Emilio Carranza, al igual que el aeropuerto, en honor al piloto mexicano fallecido en ese año. Para septiembre de 1928, el capital social de Agua Caliente, era ya de 570.000 pesos. Para diciembre del 28, se construye una extensión del hotel de 120 cuartos, más búngalos, y se inicia la construcción del hipódromo. Dicha construcción queda a cargo de la Wester Construction Company. Por otro lado, el encargado de las riendas de la mercadotecnia de este nuevo imperio económico de la región, sería el empresario boxístico Harry Pollock, quien había funcionado como gerente general del Madison Square Garden de Nueva York, por 16 años, y trabajó como editor deportivo del periódico New York Evening World. La gente podía llegar al lugar en tren, con una estación de abordaje adyacente al galgódromo, por automóvil, entrando por una rampa de acceso que terminaba en la Glorieta Central, alrededor de la cual se dispusieron los edificios del hotel, casino y balneario. Además, también se podía llegar en avión. Agua Caliente podía dejar ver en su construcción, estilos arquitectónicos como el Art Deco, el Misional Franciscano, Italiano, Francés, Español, Californiano, Renacentista, entre otros. Algo curioso en esta obra, fue cuando Baron Lone ordena que la barra del bar del casino, fuese la misma en la que se inició el Jockey Club en 1915, ya que el 22 de junio del año en mención, se habían citado en el bar del Hotel San Francis de San Francisco, California, Crofton, Baron Lone, Hobser, Crowley, Alberto Madero Farías y otros. Ahí se firmaron documentos y se organizó el Jockey Club del primer hipódromo de Tijuana. Con esto daba inicio una nueva etapa en la poderosa historia de Tijuana, ahora sin límites. Todavía faltaba la inauguración del hipódromo, la construcción del spa, el minarete, el campo de golf y demás, en la tierra donde brotaba literalmente, Agua Caliente. Música 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 Gracias por ver el video.